5 metros Pero eso está para allá Se escucha, se lo dice Sí, se escucha bien, perfecto Perfecto Pero aquí está un botillo Yo lo vi ¿Tú no lo hiciste un botillo? No, lo voy a ir Me va a ir sin un momento Pero yo me quedo con la función Después como que No es todo ir a golpe Yo estaba muy encima ¿Tienenme la información igual? Yo si tengo dudas Si ustedes me están confirmando algo Estamos con el chico Yo no llego Yo para llegar a sacar Pero no Ya está cayendo ¿En qué lado hay? No, de ese lado no se molestan, no se molestan. ¿Para dónde hay que jugar? ¿Para dónde jugamos? Está bien, digo, todos se quedan viendo a ver qué hace el Benz. No había cuatro tipos, todos los rápidos, además. Negros, Juan, Ray, Ben. De ese lado, diciendo, dame la, dame la, dame la. Se quedó mirando la patada del Benz, a ver si la agarraba o la agarraba. Hizo la del arquero y la atajó. ¿Ok? Patea, Tomás, una pelota fantástica acá, que la pelota toca a tierra, los chicos refiriendo, los juegan. Lo que hicieron que aprendan, es que no, flaco, no. No es para, porque para tener esto no es un... No, te está moviendo a ver si la mete adentro. No, es el momento de la pelota para... No, 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 no. No, 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 no. No es lo mismo un line acá, con un line ahí. No, 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 no. No es lo mismo. Ok, este es un juego en Macerla. La pelota vacía. ¿Cuántas tenía ahí? Si la agarra, por un poco, para que... Pues traiga, yo. No es igual a chicar espacios todos, no es cierto. No es una carrera, por ejemplo. ¿La que mataron de 100? No. No es una carrera, no terminé. Sí. No hace rato, sí. En una carrera. ¿Estamos? Entonces, entonces... ¿Dónde está el progreso acá? ¿Eh? ¿Dónde está el progreso acá? Eh... Vamos, Catri. Catri... Catri acá. Ahora también va a terminar. Catri acá. Jugadores. A cancha. A cancha. A cancha. A que no se le dice, se la va a incorporar. ¿Tengo que pedir la hora de vuelta a la gente de carna? Sí, los gentes. ¿Bien? 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 No, por eso es importante. No, no, por eso es importante. No, por eso es importante. Si me puedo pedir el tema de... Pero, no, 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 probablemente tenía algún cador que es el caer. Que está haciendo de todo, está haciendo de todo. de agua pero eso no es un cajón de ahí está batiendo y aquí está batiendo fueron 8 jugadores 5 jugadores porque además los voces y las 2 jugadores además más mañana detrás del pateador ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Negro! ¡Arriba! 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 ¡Negro! ¡Está buscando el espacio! ¡No te lo tienes! ¡Puede tú el... ¡Puede tú el... ¡Puede tú el... ¡No, yo no puedo! Pero tengo una competencia el domingo ¡Puede tú! ¡Puede tú! ¡Puede tú! ¡Puede tú! ¡Puede tú! ¡Puede tú! No, por supuesto No, por supuesto Por supuesto ¡Vamos dinos! ¡Vamos dinos! ¡Vamos dinos! ¡Vamos dinos! ¡Sac ersch Blue Hay Feliz para celular, Más brazos, estanco. Más brazos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Rojo, rojo, rojo Aguanta, aguanta, aguanta Arriba Arriba Sin duda Esa es la sexta, ¿cierto? ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! Yo la vi, me quedo en la sensación de que la pateaba a hacer cacha Solo un poco que la vi ¿No? 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 ¿Está bien? Ya, no, no, ¿está bien? ¿Y la otra tú decís dónde está? ¿Dónde cayó? Era cuando la patearon ¿Hacia allá? Sí Tragaré a seguir en la caja el chico ¡Dale! ¡Furma el rein! ¡Dale! ¡Mira! ¡Mira! No, 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 no A ti A esta altura ¡Vamos! 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 Tienen stand-by por si acaso, mientras sean Gilbert no hay problema, son las mismas del año pasado y las reglas que tenemos en el torneo, Gustavito. Está prohibido, anda adelante, anda adelante. Hay que moverse rápido en el camino. ¡Otro! 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 меня conocí función ¡Fiono déjanse! ¡A Gad Proción! ¡Otro! 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 ¡Cin Range Punda! Otro! ¡Otro! ¡Oh! ¡Sip! Losом actors ¡Dale! 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 ¡Va a salir! ¿Alguien? Hay 13, a todos. Hay 13, a todos. ¡Dale! 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 El más cómodo va a 22, 22-0, el único que creo. Mira, ¿quién fue en el más? 32. 17. Frank, hay cambio blanco. 17, entra 17, sale 4. Espera, espera, espera un poco, espera un poco. Ahora sí, espera, espera, espera. Frank, Frank, hay cambio, sale 17 y entra 4. Blanco. Sale 17, entra 17, entra 17 y sale 4, blanco. ¡Va a sí! 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 La transmisión tiene que está sumando mal. ¿Quién lo hizo? Mira la... ¿Quién le ha sumado la transmisión? ¿No está ahí viendo el traje? ¿Viste la foto del grupo? 23. Igual nos regaló un punto. Lo es lo mismo. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ven! ¡ hydration! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera izquierda! ¡Juntos los pobres con gana! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No puede, penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡No puede hacer cambio! Tranqui, no hay cambio todavía Que no entre todavía ¿Qué número es? Disculpa Ya, estamos en penal, todavía no Estamos en penal ¿Qué número? Es 23 ¿Qué número es el que estaba pateando? Espera, espera, esperate, todavía no Todavía no está en el penal Frank, Frank, ahora sí cambio Frank, ahora sí cambio Espera, espera Espera, espera Todavía no Mándanos más arriba en defensa Cambio Cambio, 16 por el 3 15 por el 23 15 por el 23, Blanco Tomás, hay que salir a marcar corriendo Tomás, salí corriendo Dejá de trotar Párense más abiertos, no sé la apertura Párense más abiertos, no sé la apertura Párense más abiertos, no sé la apertura Párense más abiertos Párense más abiertos Aquí Muy bien, muy bien Muy bien la presión, chubaca Muy bien la presión, chubaca Un minuto. 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 Un minuto.